Música Ese es el jefe Llevan falda a los chicos Pero, oye, ya ven los gigantones Pero los gigantones van a venir luego, yo creo A ver si sale a mamá, avísale Vamos a ver si sale a los gigantones, dame la mano ¿Y los gigantones? A la membrana Estas llevan gaitas, ¿ves que llevan gaitas? Yo quiero ver los gigantones A ver, va Espera